...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la voz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Hacébate este comandero, rastrándole a la tierra, y acógenos del paraíso y en tu cielo imaginando. ¡Yo soy! 30 de setembro de 1998. Es un día que nunca me olvidaré. Fue cuando un policial en mí murió. Y en aquella noche, Raccoon City fue obliterada, gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí huir, pero muchos otros no tuvieron suerte. Fui invitado después para un programa ultra secreto del gobierno. No que yo haya tenido una escolha. El entrenamiento, las mis sueños árduas, casi me mataron. Pero, por lo menos, me distraíram del resto. Si me dejó de olvidar aquella noche, la dolor, por un segundo que fuese. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. Entonces, me diga, Antio, ¿por qué viste aquí a este fin de mundo? Praticamente, donde Judas pezó las gotas. Digamos que estoy buscando alguien Este alguien debe ser muy importante, ¿no? Fue el propio jefe que mandó Dice en la lata, ayuda a él ¿Vosotros no vinieron hasta aquí para assar marshmallows, ¿no? ¿O vas a ver que vinieron? ¿Vas a ver que tienes un senso de humor esquisito? Voy a te contar un segredito Solo entre nosotros Mucha gente está sumiendo en esta área Y ya está sucediendo hace un tiempo Bueno, entonces Debe ser otro día normal para ustedes, ¿no? Há unos días Vimos atrás de unos alpinistas perdidos Yo sé que ustedes van a ayudar Acho que es aquí Yo estoy apretado Ya volto ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Por qué se fuma? ¡Ey! Hay alguien ahí ¡Qué frío! Que se fuma! Él debería estar MUCH apretado ¿Será que le cayó? ¿Se teve que OH ¿Puedo darme una mirada? Voy a estar aquí en el carro. No quiero acabar llevando ninguna multa. Pero qué bela ayuda. ¿Será que él fue muy cerca? ¿Alguien casa? ¿Verdad? ¡Ah! Fue mal llegar entrando así. Busco a un policía. ¿Vino aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hangang, ¿qué? ¿Qué situación? La hija del presidente, ABB Águia. Deve estar en el villario. Las informaciones estaban correctas. Ótimo. Hay que localizar un lago próximo. Ella puede estar ahí. Entendido. Voy a ver lo que descubro. No demora. Hay algo que sucedió con el pueblo de aquí. La mi escuelta. Yo tengo aquí. A gente se habla. No. ¡Viva. Y voy a darme a žey. ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos invoca... Tenemos... que servir... A Lord Sadler Todopoderoso... ¡Suscríbete! ¿Dónde están ido? ¿Pero Pingo? Puleiro para Kondurum. Identifiquei uma rota para o lago. Procure um moinho bem grande. Tem um caminho do outro lado dele. O moinho. Entendido. E cuidado. Desligo. O moinho. 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 Nada de cuidado. O moinho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No paro mucho bien. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! ¡Vamos a pegar de volta! ¡Suscríbete! ¡Por aquí, es trío! ¿Qué es ese? ¡Vamos hacer hacer negocios ¿entó? ¡Gracias! 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 Entonces fue un pedido, ¿no? Buen trabajo, compañero. Buen trabajo. Hay una nueva para ti. ¿Qué tal experimentar una nueva otra vez? Puede salvar tu vida. Volte siempre. Arranjei mercadería. Que debe te interesar. ¿Vocé, bicho? Buenas-vindas. Tengo un producto nuevo en estoque, compañero. Un bello negocio. ¿Puedo ayudar con algo más? Un poco más de espacio no hace mal. El tamaño ideal para ti es extraño. De una buena noche de longe, bros enemigos. Con una bala directa en la cabeza. Ha, ha, ha. ¿Vocé te volte siempre? Buen trabajo. ¿Puedes correr? ¡Horas! ¡Agarradlo! ¡Me levanta a los demás! ¡¡No! ¡No! ¡Le envíos! ¡El Forastero! ¡El Forastero! ¡El Forastero! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Actual detrás! ¡Gracias! El Moracero 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Undong! ¡Lo mío, Télo! ¡También? ¡Suscríbete!